Es el número 11, se retiran el 7, Marcelino Núñez Pizarro el 8, adentro, y Darío Osorio con el 11, también adentro Bueno, Pizarro adentro, Osorio adentro, mira, gana el cuadro 1-0, va al ataque Chile Buscaba la pelota y la recupera muy bien ahora Osorio, Osorio, Suazo, dejaba Suazo Bando Perú y Venezuela, ya ganó Colombia, frente a Paraguay Gran momento en la selección de Néstor Lorenzo Habrá tiro libre, corresponde al conjunto ecuatoriano, falta de Osorio Se dice que no Osorio, dos años apenas Y si, se para el brazo del cuerpo, es infracción contra Preciado La domina Ortiz, Ortiz, contra dos, perdió Ganaba de cabeza Pizarro, Osorio, fuera de Osorio Largo, la corre Osorio, llegará, va Osorio, mete al centro 1-0 y Chile con una jugada lo puede empatar Osorio, que bien llegó Osorio para meter al centro El empate Muy buen balón en profundidad, lo de Osorio es maravilloso porque parecía perdida la pelota Sobre todo cuando pica, sin embargo llega a sacar el centro Y el poste, poste Ecuador, cuando fue más, fue claramente dominante Viene Chile para el empate Dentro Termina sacando la pelota arboleda Osorio, Osorio La roba vino a Ortiz Colombiano para 1-0 Un Ecuador que recordamos además Partió con las de ventaja Venía para Caicedo Caicedo, falta Tiro libre para el conjunto ecuatoriano Tiro libre para el conjunto ecuatoriano Se va a terminar para Sales Oazo Viene para Osorio Osorio, la última Mete Osorio Bravísimo Bravísimo Por la mínima diferencia en Quito le ganó 1-0 Chile, estimado Rodrigo Castro De esos partidos que hay que ganar